A pesar de su enorme maquinaria militar y su altísimo presupuesto, mucho mayor que todo el dinero producido por varios países juntos, Estados Unidos no es una nación invencible, sufriendo en más de una ocasión grandes derrotas que, sin embargo, han servido para que mejore cada día más las estrategias que aplica. El día de hoy, acompañados por Alejandro de Hipótesis de Poder, veremos algunas de las derrotas más grandes que ha sufrido la Unión Americana. La península de Indochina, llamada así por encontrarse entre China e India, era otrora en gran parte una colonia gala, conocida como la Indochina Francesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, iniciaron varios movimientos independentistas en la península, entre ellos el de Laos, Camboya y el caso particular de Vietnam, que buscaba independizarse como un país comunista. Aunque los Estados Unidos lograron infiltrarse en el sur y financiaron a los líderes independentistas, convenciéndolos de establecer una nación capitalista. En 1954 consiguieron su independencia y Vietnam quedó dividido en dos, el norte comunista y el sur capitalista, aunque pactaron celebrar un referéndum en 1958 para decidir si se unirían como una sola nación o si continuarían de manera separada. En 1955, mucho antes de realizar el referéndum acordado y con toda probabilidad de que ganara el sí a la anexión como la nación comunista, en Vietnam del Sur se dio un golpe de estado, colocando a una persona sin preparación en el poder, cuya misión era no permitir la reunificación de Vietnam mientras el norte fuera comunista, oponiéndose al deseo popular. Algunos vietnamitas del sur que se percataron de esta situación iniciaron un movimiento de resistencia, conocido como Viet Cong, que buscaba anexarse a Vietnam del Norte y derrocar al que consideraban un líder títere al servicio del Tío Sam. El choque del gobierno subvietnamita con los partidarios del Viet Cong dio paso a una guerra civil. Sin embargo, desde su comienzo fue un conflicto incomprendido, pues los habitantes de Vietnam del Sur no entendían por qué se habían separado del norte y menos entendieron por qué tenían que luchar para no reanexarse a ellos, cuando en general, la mayor parte de la población quería la reunificación, siendo las personas en el gobierno las que se oponían rotundamente a esto. Estados Unidos rápidamente apoyó al gobierno subvietnamita enviando ingentes cantidades de dinero y armas para su ejército, así como cientos de asesores militares que no tenían permitido pelear, pero que en incontables ocasiones fueron apreciados en el campo de batalla por los reporteros que cubrían el suceso, siendo una fuerte violación al derecho internacional. El apogeo de los medios de comunicación permitió que el conflicto fuera detalladamente documentado, exponiendo los excesos de Estados Unidos, volviéndose sumamente impopulares en su propio país, iniciando incontables protestas promovidas por el movimiento hippie. Para 1964, el Viet Cong controlaba el 60% de Vietnam del Sur y la tendencia indicaba que controlarían el resto del país dentro de poco tiempo. Y para colmo, las autoridades del sur estaban negociando con el norte para terminar la guerra y unificarse, cosa que los Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia, podían permitir, dada la posición geográfica de Vietnam. Así que decidió dejar de ser un observador y entró de lleno en el conflicto, convencido de que la victoria se conseguiría atacando Vietnam del norte y tomando su capital, Hanoi. En los primeros días de agosto de 1964, Estados Unidos apela a unos supuestos ataques a sus embarcaciones cercanas a Vietnam del norte, bastante cuestionables, poco claros y sin pruebas, para iniciar una invasión al país. Sin una declaración de guerra, Estados Unidos desplegó a más de 60.000 soldados a Vietnam, realizando innumerables bombardeos, hasta más de tres veces mayores a todas las bombas arrojadas durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo bombas incendiarias, químicas y napalm, ganándose el repudio de la comunidad internacional que atestiguaba todo a través de la televisión, así como de los vietnamitas, que solo podían ver cómo sus tierras eran depredadas y contaminadas indefinidamente, muchas de las cuales aún están irreversiblemente dañadas hasta el día de hoy. Para 1968, Estados Unidos estaba invicto, no habían perdido ni una sola batalla, y aún así, la opinión pública estaba en su contra. Ese año, el Viet Cong atacó simultáneamente 38 de las ciudades más importantes de Vietnam del Sur, en varios casos tomándolas con éxito. Y aunque el contraataque estadounidense fue contundente, el daño mediático que les provocó fue irreparable, aunado a un humillante mensaje. No había ningún lugar en Vietnam del Sur donde pudieran estar a salvo. Las protestas en contra de la guerra aumentaron desproporcionadamente, y la impopularidad del conflicto se disparó. La presión psicológica de las tropas estadounidenses creció tanto, que se calcula que al menos la mitad de todos los soldados empezó a consumir estupefacientes. Además, Vietnam del Sur, que carecía de identidad propia, y en el fondo quería unirse al norte, dejó de hacer un esfuerzo real para combatir a un enemigo que en realidad era su propia gente. Convencido de que Vietnam era una causa perdida, Estados Unidos quiso involucrarse lo menos posible en la derrota. Discretamente comenzó a evacuar a todos los soldados estadounidenses de Indochina, dejando a Vietnam del Sur peleando por su cuenta. Pero con la promesa de enviar apoyo económico nada despreciable. Para 1972, Estados Unidos, Vietnam del Norte y Sur empezaron negociaciones intermitentes en París, y aunque el presidente estadounidense Richard Nixon estableció duras condiciones de rendición, estas nunca fueron aceptadas, y el norte se mantuvo firme en sus exigencias, que entre otras incluían celebrar elecciones libres en el sur, para determinar si se unificaría a Vietnam o continuarían separados. La expulsión total de Estados Unidos de Vietnam en un plazo de 60 días, libertad para 150.000 soldados del norte y en el intercambio de prisioneros. Los medios de comunicación ejercieron una enorme presión sobre Nixon, quien para finales de ese mismo año se derrumbó, y terminó aceptando las condiciones, dejando en una conveniente posición a su enemigo, aunque a la vez cumplió con su plan original, y a inicios de 1973 dejó al sur por su cuenta. La promesa de ayuda económica se derrumbó cuando un escándalo político, conocido como Watergate, obligó a Nixon a renunciar a la presidencia, siendo hasta ahora el único presidente estadounidense en hacerlo. Su sucesor, Gerald Ford, quien ya no quería saber nada de Vietnam, al igual que todo Estados Unidos, canceló inmediatamente la entrega de dinero, y en abril de 1975, finalmente, Vietnam del Sur cayó. El país se unificó nuevamente el año siguiente, mientras que la guerra quedó profundamente marcada en la cultura popular. El hecho de que un país pobre se ha desarrollado, pero con una enorme motivación derrotar a una de las potencias militares más órasas del mundo, caló profundamente en el orgullo estadounidense, y es recordado hasta el día de hoy como su fracaso más estrepitoso. El 17 de diciembre del año 2010 estalló en Túnez un movimiento ciudadano de protesta en contra del gobierno, que exigía un cambio en la política, más libertades y democracia. Las protestas, algunas veces violentas, surtieron efecto, y a los pocos días, el presidente vitalicio Ben Ali, que llevaba más de 20 años en el poder, renunció a su puesto. Los efectivos resultados conseguidos en Túnez provocaron que las protestas fueran imitadas en casi todo el Oriente Medio y en el norte de África, en un gigantesco movimiento regional conocido como la Primera Árabe. En algunos países como Jordania, Egipto, Libia o Yemen, se logró su cometido, pero hubo otros casos como Siria, donde el presidente Bashar al-Assad, en el poder desde 2000, reprimió las protestas usando el ejército, originando un destructivo ciclo que provocó más protestas y más violencia, desgraciadamente dando inicio a la guerra civil Siria. Siria tiene una posición geográfica estratégica, siendo un paso casi obligado entre Asia, África y Europa. Tiene vecinos políticamente muy importantes, como Israel, Irak, Líbano, Jordania o Turquía, ubicándose en el corazón de un área históricamente volátil, además de poseer inconmensurables campos petroleros y gasíferos. Sin embargo, su presidente siempre ha estado fuertemente alineado con Rusia e Irán, algo que no es bien visto por las potencias occidentales. Los Estados Unidos se dieron cuenta que el estallido de una guerra civil en Siria era una excelente oportunidad para derrocar a Assad y colocar a otra persona más afín a sus intereses en el poder, por lo que la CIA empezó a ofrecer entrenamiento y armas a los rebeldes sirios. Sin embargo, algunas cosas no salieron exactamente como se planearon y muchas de las armas entregadas por la CIA fueron a parar a grupos extremistas que aprovecharon la coyuntura de anarquía presente en Siria, proliferaron por toda la región y consiguieron el dominio de extensos territorios en el norte del país y la nación quedó seccionada bajo el control de diferentes grupos de poder. En 2014, Estados Unidos entró directamente al conflicto, encabezando una coalición internacional junto a varios países de la OTAN, con dos motivos principales. El primero, como represalia contra el gobierno de Assad, quien supuestamente usó armas químicas para atacar a la población civil, y en segundo, erradicar a los grupos extremistas de la región. No obstante, Irán y Rusia también decidieron ingresar al campo de batalla sirio, con dos motivos principales. El primero, defender al presidente Assad, y el segundo, enfrentar a los grupos extremistas de la región. Las acciones de todos los países extranjeros en suelo sirio tensaron las relaciones internacionales y colocaron al mundo al borde de una catástrofe global durante años, hasta que el 19 de diciembre del año 2018, el presidente Donald Trump anunció repentinamente que Estados Unidos abandonaba la costosa empresa siria, y aunque a todas luces no cumplieron su misión principal, que era forzar a Assad a abandonar la presidencia, afirmó triunfar que los grupos extremistas habían sido erradicados con éxito en Siria, por lo que sus tropas ya no tenían razón para estar ahí, tomando desprevenidos a varios de sus aliados como Francia e Israel, que protestaron por la decisión. El resultado final de la intervención sigue sin estar claro. Las ciudades sirias quedaron destruidas, la cifra de bajas ronda el medio millón, y se estima que al menos la mitad de sus habitantes se convirtieron en desplazados. Esto ha sido todo por hoy en nuestro canal, sin embargo, la historia continúa en el canal de Hipótesis de Poder, el link lo encontrarás en la descripción del video, o en el primer comentario. Recomendamos ampliamente visitar el resto de videos de Alejandro, que son bastante interesantes. ¿Qué piensas al respecto? Para mi Watchers, yo soy Snooty Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8pm en este canal, así que suscríbete y activa la campanita, para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima.